Un día más que no te puedo ver Solo recordando cada espacio en tu piel Para serte sincero ya ni sé qué hacer Tu cuerpo me llama voy a enloquecer Baby repitámoslo una noche más Es claro te hago falta y no lo puedes negar Me encuentro como un loco y dame porfa una señal Cuando estemos a solas te voy a devorar No sé que estás con él pero te sientes sola Yo soy el que tu cuerpo me devora En la sala, en el carro mi nombre mencionas Y se pasan las horas Yo sigo dándote Maya yo sigo dándote como te encanta girl Pégate, pégate, pégate Pégate que suba la temperatura Cuando me enfermo, me enfermedad, tú curas Sabes cómo lo hicimos aquella vez Los dos solitos más botando el stress Baby repitámoslo una noche más Es claro te hago falta y no lo puedes negar Me encuentro como un loco y dame porfa una señal Cuando estemos a solas te voy a devorar A mí me encanta ver tu carita de santa Pero tus gestos, tus miradas te delatan Déjame devorarte parte por parte Déjame hacer lo que imporista mencionaste Y ahora que estamos aquí ¿Qué tal, baby, si te comienzo a desvestir? Poco a poco por tu cuerpo déjame fluir Como dice Mickey, no te voy a mentir Que me la paso pensándote Por las noches a solas en mi mente llodándote El cabrón ese está llamándote Tú tranquila que sigue en tu casa esperándote Baby repitámoslo una noche más Es claro te hago falta y no lo puedes negar Me encuentro como un loco y dame porfa una señal Cuando estemos a solas te voy a devorar Te voy a devorar A limber, limber A master new one Hey, tirando beat MJB Prodigy 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 Limber, limber Oh, oh, ah, oh, ah Yeah, oh, yeah Yeah, oh, ah, oh, ah, ah Come on Ay La buena genial La buena genial Hit me, yo, shake